Alegraos delante de Dios Exaltad al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Rey de reyes, aleluya Él es el rey de los cielos y la tierra Él es el rey de los cielos y la tierra Las naciones y los reyes le pertenece Las naciones y los reyes le pertenece Las naciones y los reyes le pertenece Su nombre es Jesús Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Cantada Dios, alabanzas a su nombre Cantada Dios, alabanzas a su nombre Exaltad al que cabalga sobre los cielos Exaltad al que cabalga sobre los cielos Exaltad al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos delante, alegraos Delante, alegraos delante de Dios Y alegraos delante, alegraos Delante, alegraos delante de Dios A ti, alce mis ojos A ti, que habitas en los cielos Que aquí, como los ojos de los ciervos Miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las ciervas Miran a la mano de sus señoras Así, nuestros ojos miran a Dios Miran a Dios Así, nuestros ojos miran a Dios Miran a Dios Oh, 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 oh De misericordia de nosotros Oh, Señor, nuestro Dios Del misericordia de nosotros Oh, Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas A ti, alce mis ojos A ti, que habitas en los cielos De aquí, como los ojos de los ciervos Miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las ciervas Miran a la mano de sus señoras Así, nuestros ojos miran a Dios Miran a Dios Así, nuestros ojos miran a Dios Miran a Dios Ten misericordia de nosotros Oh, Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros Oh, Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Si clamas por justicia Solo debes mirar A quienes de los cielos Pagas con equidad Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy el que un día Lo sé de juzgar Si pides clemencia Si pides amor No busques en otro Estás solo en Dios Derrama tu poder, Señor Señor, haz de mi vida Un instrumento afilado Sopla tu Espíritu Santo Quiero servirte, Jesús Con poder, con entusiasmo Pero me falta, Señor Que me arropes con tu manto Derrama en mí tu poder Sopla tu Espíritu Santo Bautízame Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Quiero sentir tu presencia Que descienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Llena mi copa, Señor Hasta que esté rebosando He prometido, Señor Servirte todos los años Bautízame, bautízame, bautízame Quiero cantarle a las almas Como te has transformado Anunciarle que regresas Y en tu nombre hacer milagros Lléname de tu poder Sopla tu Espíritu Santo Sopla tu Espíritu Santo Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Quiero sentir tu presencia Que descienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Llena mi copa, Señor Hasta que esté rebosando Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya No sólo de mal el hombre vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Pedí, pedí y se os dará Busca diarias, llamad, llamad y se os abrirá Aleluya, 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 Aleluya Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás, mi amigo será Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya, Aleluya Y allá en la otra orilla, con él nos gozaremos Sigamos navegando este tramo final Hombres de poca fe, hoy sigan navegando Nunca los dejaré, sigan en mí confiando Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Canta, canta hermano, Jesús está con nosotros Aleluya Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Canta, canta hermano, canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta, Emmanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega, es el principio y el fin Está con nosotros, esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado, Él tiene el mismo poder Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Él es el Rey Él es el Rey Con Cristo hay alegría Con Cristo hay alegría Lo puedes comprobar Entrégale tu vida y así podrás cantar Adórale que Él vive, con nosotros está El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Y que paz Esa es una paz verdadera La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da Aquí en este planeta no la podrás hallar No valen religión, no valen religiones, cultura ni moral Si no tienes a Cristo no te podrás salvar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Mis pasos dejo, mis pasos no Yo no la doy como el mundo la da Si señor, Cristo lo dijo, aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Este es un canto de fe y de amor Escúchalo mi hermano, escúchalo Desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó mi alma Es un canto de fe y amor eterno Que muy poco al de este mundo se compara Porque el mundo le canta la esperanza Y le canta el amor sin conocerlo Porque un día ese amor que le cantaron Con las más inspiradas poesías Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Ese era el amor que conocían Antes de conocer al verdadero Ese era el amor que conocían Antes de conocer al verdadero Tiene un nombre el amor que ahora conozco Él murió por el mundo en un madero Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Toda la gente jubilosa le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados Y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Bartimeo Que asombrado preguntó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Bartimeo Que asombrado preguntó Por esas voces que se oían rubilosa Si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego así esclamó De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Bartimeo Pues salió de allí saltando Y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Cristo los sanó Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominiosos sean potestades Gente pobre fueron sus amigos, y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominiosos sean potestades No le temen ni a la misma muerte, sean dominiosos sean potestades Un día en Jerico, un hombre rico quiso ver ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Y a un árbol se subió, ¿por dónde iba a pasar? Y desde ese lugar, cosas tremendas contempló Al mudo oyó hablar, al paralítico andar Y cuando el ciego vio, este hombre rico conoció ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Música Cuando Jesús le vio, en ese árbol lo llamó Desciende, date prisa, que a tu casa iré yo El rico obedeció, gozos o recibió Con su familia toda, de Jesús la salvación De mis bienes daré, a los pobres la mitad Y a aquel que defraudé, cuatro veces le pagaré Y a todos sorprendió, este hombre rico por su acción Música Te dice, date prisa, que a tu casa iré yo Recibele por fe, abre tu corazón Que solo en él tendrán, tú y tu casa salvación Música Mi Cristo vive hoy, por eso el pueblo va a placer Música Siempre te alabaré, señor En los muchos y en los pocos te amo igual En los muchos y en los pocos te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz En la abundancia o la escasez Hoy pude comprobar Que estoy completo solo en Él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Tú mí me ven de aquí Hoy la abundancia se viví Con Él me gozaré Todos los días hasta el fin En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con mi Cristo soy feliz En la abundancia ahora es casés Hoy pude comprobar Que estoy completo, solo en él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará, en lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual, en lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Sigue escalando peldaños, conquisto en mi amor Vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Están firmes y constantes, dice el Señor Aleluya, vuestro trabajo no es en vano A veces me siento débil, ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo, Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Vamos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Yo siento fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me faltan los días, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los ojos, yo le alabo con mi voz Que me están quemando, que me están quemando Yo siento un fuego que me están quemando Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Todo veo que tiene sentido porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo, y si muero yo sé donde voy Y si muero yo sé donde voy Ay todo veo que tiene sentido porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo, y si muero yo sé donde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es el motivo que me 70 años Dios es el motivo que me inspira esta canción Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó De los pecados del mundo, con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptaré Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Si tú quieres vida eterna, cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón Juvilosos cantemos gloria, alabanzas al Salvador Recordando la bella historia que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos en los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea esta escena triste ocurrió En Samaria y en Galilea todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba no era digno de muerte atroz Mas su sangre fue derramada para darnos la salvación Seguiremos en las sueñas del Maestro revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará menos reposo y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Con un beso Judas le entrega y le azotan sin compasión Mas su boca quedó cerrada no hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo todos gritaban en alta voz Y matarle, crucificarle, que se hizo hijo de Dios Esforzamos, seguid valientes, no teman que el Señor vendrá Con sus ángeles para siempre y a su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria Libre estaremos de maldición Proclamemos su bella historia Y obtendremos su galardo Seguiremos en las sueñas del Maestro revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrenta los problemas No se queja ni murmura Porque tiene de su parte Una victoria segura Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi Señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi Señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Pero oye que familia No he visto en esta familia Ninguno desamparado El Espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va dotando Por todos el Dios su vida Allá en la cruz del Calvario Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay, que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, que te veré, que te veré sol De esta familia yo no me voy Que te veré, que te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, que te veré, te veré sol De esta familia yo no me voy Ay que te veré, te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, te veré, te veré el sol De esta familia yo no te voy Ay que te veré, te veré, te veré el sol De esta familia Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Los cristianos unidos como hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el solará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Esperamos el día glorioso Para dar bienvenida al Dios de amor Trabajando por dar al mundo entero El mensaje que trae salvación No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el solará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el solará en resplandor Ni el solará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Rumbo a la casa de Jairo Iba Jesús el Señor La multitud le apretaba Pero algo aconteció Una mujer muy enferma Dispuesta en su corazón Fue y tocó sus vestiduras Fue y tocó sus vestiduras Y al instante se sanó Fue y tocó Fue y tocó sus vestiduras Fue y tocó sus vestiduras Fue y tocó sus vestiduras Y al instante se sanó ¿Quién ha tocado mi manto? Jesucristo preguntó Fui yo maestro y temblando Esta mujer confesó Por doce años no pude Arrancar este dolor Y al tocar hoy tus vestidos Al tocar hoy tus vestidos El milagro sucedió Y al tocar hoy tus vestidos Al tocar hoy tus vestidos El milagro sucedió Y así como esta mujer Dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Hija, tu fe te ha hecho salvarte En paz dijo el Señor Queda sana de tu azote Así Dios muestra su amor Para todo aquel que cree Ay, salud, paz y perdón Tú puedes tocar su manto Hoy puedes tocar su manto Jesucristo no cambió Hoy puedes tocar su manto Hoy puedes tocar su manto Jesucristo no cambió Y así como esta mujer Dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Diez virgenes esperaban Diez virgenes esperaban La venida del Señor Y de pronto a medianoche Escucharon un clamor Ay, aquí viene el esposo Ya no es tiempo de dormir Y solo cinco prudentes Con él se pudieron ir Y solo cinco prudentes Con él se pudieron ir El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él De la que viene la hora El esposo llegará Las virgenes insensatas Seguro se quedarán Solo virgenes prudentes A las bodas entrarán Se viene la medianoche Jesucristo viene ya Se viene la medianoche Jesucristo viene ya El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él Si tú lo puedes ver Con un poco de luz En Marcos 16 Dejo escrito Jesús Para el que cree en mí Señales dejaré Y así han de saber Todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará También les ordenó Ir a Jerusalén Irán a Jerusalén Hasta que desde el cielo Reciban el poder Y fue en Pentecostés Y fue en Pentecostés Cuando se derramó Como lenguas de fuego Y a su iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Jesús también dejó Mandatos a cumplir Estén alerta siempre Porque él ha de venir Como lo prometió En un mes bajará Levantará Levantará su pueblo Que muy pronto reinará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Si tú lo puedes ver Con un poco de luz En Marcos 16 Dejo escrito Jesús Para el que cree en mí Señales dejaré Y así han de saber Todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Hacia una pequeña aldea Caminando al Nazareno A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del Nazareno Señor si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Señor si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste mi hijo Y al sepulcro caminado Sobre él había una piedra Que a su orden le quitaron Marta le dice cuatro días Hace que fue sepultado Marta le dice cuatro días Hace que fue sepultado No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro Lázaro Ven fuera dijo Y tembló el firmamento Incorporose Aquel cadáver Lázaro Ya no era muerto Incorporose Aquel cadáver Lázaro Ya no era muerto Soy resurrección Soy resurrección Y vida A los que me han aceptado Y es que muchos Están muertos Y es por causa del pecado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Oh 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 Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna, quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtió A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Jesús estaba enseñando Y todo el pueblo lo oía Jesús estaba enseñando Jesús estaba enseñando Y todo el pueblo lo oía Jesús estaba enseñando Y escribas y fariseos Para tentarlo venía Y escribas y fariseos Para tentarlo venía Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Moisés ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Hoy se ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Así decían Así decían Para poder sorprenderlo Así le decían a él Para acosarlo contra la ley Así decían Así decían Para poder sorprenderlo Así le decían a él Para acosarlo contra la ley Así decían a él E inclinado E inclinado Jesús escribía en tierra Jesús escribía en tierra E inclinado con su dedo Jesús escribía en tierra Música Comenzaron Comenzaron a alejarse Aquellos acusadores Comenzaron a alejarse Aquellos acusadores La Biblia La Biblia aquí nos enseña Todos somos pecadores La Biblia aquí nos enseña Todos somos pecadores Todos se fueron Todos se fueron A causa de la conciencia Y ninguno se quedó Pues la conciencia Los acusó Y ninguno se quedó Y también le preguntaron ¿Dónde están los que te acusaban? Mujer ¿Dónde están los que te acusaban Ninguno te condenó Ni yo tampoco Dijo el Señor Dónde están los que te acusaban Mujer ¿Dónde están los que te acusaban...? Ninguno te condenó Y yo tampoco, dijo el señor He venido para que sean salvos, dijo el señor Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más Los hombres buscan culpables, varón lo acusan hasta matarlo Jesús busca a los culpables porque ha venido para salvarlo Todos se fueron, todos se fueron a causa de la conciencia Y ninguno se quedó, fue la conciencia los acusó Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más Que bueno es el maestro Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Yo vine para salvar, le dijo vete y no pegues más Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Tú me viste naufragando en el mundo de maldad Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Perecer Mi alma ya era perdida Mi alma ya era perdida El maligno me hirió Pero el buen samaritano Transitando él me encontró Me extendió su santa mano Perdonando mi maldad Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Tú me viste naufragando como barco en la marea Tú me viste naufragando como barco en la marea Tú me viste naufragando como barco en la marea Tú me viste naufragando como barco en el mundo de Galilea Hoy viste ni HEY JUSTIN No te olvides de los tuyos No me dejes perecer NY NY Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Y ese es el mensaje más glorioso Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Aleluya Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Hay un mensaje de poder y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Y el Señor dijo Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Y Él lo confirma con señales y prodigios Aleluya Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Escojan ustedes hoy a quien servir Pues yo tengo decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo Josué Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo creo que con este canto me comprometo Yo en mi casa Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerzas Para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Gracias te doy odios Por las cosas que has hecho por mí Yo nada merecí Mas mostraste tu amor por mí Y ni las voces de un millón de ángeles Podrán cantar mi gratitud Todo lo que soy y lo que pudiera ser Todo lo tengo a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Quiero vivir Este es mi anhelo Con mi vida Poderte agradar Y si alcanzará Y si alcanzará Triunfo alguno La gloria plena Es para ti Su sangre me ha limpiado 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 Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por su gran salvación Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por su gran salvación Moisés cantó así este cántico por el mar rojo Cántico por el mar rojo Te alabanzas, te alabanzas al Dios poderoso El todopoderoso de Israel De Israel Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová De los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes Enemigos de Israel De Israel Dios es mi fuerza Eres mi canción Eres mi luz Mi salvación ¿Quién más como Jehová? Que pueda aliviar a su pueblo Con su viento Fuerte viento Con su mano Fuerte mano Él tiene la gloria Y el poder Solo Dios El amor milagroso Dios de mi salvación Él guía Su pueblo A la tierra A la tierra prometida Defiende Su pueblo En todo Él lo guardará La, 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 la Dios es mi fuerza Es mi canción Él es mi luz Mi salvación ¿Quién más como Jehová? Que pueda aliviar a su pueblo Con su viento Fuerte viento Con su mano Fuerte mano Él tiene la gloria Y el poder Solo Dios El Dios milagroso Dios de mi salvación Yo cantaré De la gloria De Dios Jehová De los ejércitos Dios Jehová De los ejércitos La victoria Ha ganado Y su gloria Para siempre Se alabará Se alabará La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... 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 Alegrados delante de Dios Aleluya Cantada Dios Alabanzas a su nombre Cantada Dios Alabanzas a su nombre Exaltada al que cabalga sobre los cielos Exaltada al que cabalga sobre los cielos Exaltada al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante de Dios Y alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante de Dios Él es el rey de los cielos y la tierra Él es el rey de los cielos y la tierra Las naciones y los reyes le pertenecen Las naciones y los reyes le pertenecen Las naciones y los reyes le pertenecen Su nombre es Jesús Y alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante de Dios Cantada Dios Alabanzas a su nombre Cantada Dios Alabanzas a su nombre Exaltada al que cabalga sobre los cielos Exaltada al que cabalga sobre los cielos Exaltada al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante de Dios Y alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante Alegraos delante de Dios